qué tal amigas bienvenidas de nuevo al alice crochet en esta ocasión les voy a enseñar a tejer este chaleco para niño o caballero que la verdad está muy fácil y si ustedes lo hacen combinado se va a ver muy bonito si ustedes lo van a hacer amigas en un solo color para esta misma talla que es una talla 8 10 años se van a llevar 250 gramos siempre y cuando sea un estambre madejón o un poquito grueso ya si lo hacen con estambre más delgado o una talla diferente pues va a ser diferente cantidad de estambre ok pero bueno ahorita les voy a dejar la imagen de este los tonos que yo ocupé son estambres que los consiguen en diferentes tiendas o marcas muchas manejan de ese estambre que se llama madejón y pues está muy fácil de hacer aquí tengo las medidas miren el largo de mi chaleco me mide desde el hombro hasta donde comencé el resorte 52 centímetros el ancho 45 centímetros la sisa que es de acá hasta acá este 17 centímetros y el hombro que es esto 7 centímetros ok ya más aparte este el cuellito son tres centímetros que es esto y mi resorte son cuatro centímetros ok cada franja de tono amigas aproximadamente yo lo tejí de cinco centímetros para que se den una idea pues espero que les guste el vídeo y se animen a tejer este proyecto y vamos a comenzar vamos a comenzar con estas agujas de 5.5 milímetros aquí ya dejé una hebra algo larguita para empezar a montar nuestros puntos hacemos un nudo de inicio coloco de esta manera mis dos hebras de este lado donde tengo el dedo índice tengo la hebra corta y de esta bueno la que va unida al estambre entonces la coloco así y con los dedos de abajo estos tres voy a sujetar las de esta manera ahora con nuestra aguja vamos a ir a nuestro pulgar pero por abajo meto mi aguja me voy al otro lado del índice y jalo suelto tantito y aquí ya se me formó un punto de nuevo esta es una de las maneras para montar nuestros puntos entonces vamos a montar amigas puntos que sean múltiplos de 4 más 2 que son los de orilla en este caso yo voy a montar 66 puntos ya que montamos nuestros puntos le hacemos un nudo listo ahora vamos a tejer lo que es el resorte va a ser un derecho y un revés aquí como es la primera vuelta este punto si lo voy a tejer ya en las demás solamente lo vamos a pasar a la aguja lo tejo en derecho siguiente al revés derecho siguiente revés ok así en toda la vuelta miren aquí ya me adelanté a terminar mi resorte seguí tejiendo un derecho un revés un derecho un revés en todas las vueltas le tejí siete vueltas y el ancho me mide 4.5 centímetros si para que se den una idea bueno ahora yo voy a cambiar de color amiga si ustedes lo van a hacer combinado pues lo pueden empezar aquí perdón pueden empezar aquí ya sea el cambio de color o más arriba como ustedes gusten o en un solo color su prenda yo aquí le hice un nudo y me voy a seguir ahora con este estambre que es como matizado que la verdad está muy 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 bonito y bueno yo tenía ahí sobrantes de varios estambles de este grosor y lo quise ocupar para este proyecto vamos a cambiar a nuestra aguja de 6 milímetros y vamos a tejer ahora la puntada jersey que le llaman sí que es todo el frente que va a ser el lado derecho de nuestro tejido que sería este vamos a tejer derecho y en revés puro revés entonces aquí como vamos comenzando con este color si voy a tejer este primer punto y continúo ya todos en punto derecho en esta vuelta derecho 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 solamente solamente el último punto lo voy a tejer en revés sale también algo que les quiero comentar si ustedes lo van a hacer combinado también como yo cuando hagan el cambio de color fíjense que sea del lado derecho de su prenda si para que no se vea así como que esta línea que está aquí donde está el cambio de color no sé si me explico y del lado derecho no se ve entonces que esté del lado derecho cuando ustedes empiecen el otro color estoy en el final y este último lo tejo en revés ahora aquí en el revés todos van a tejerse en punto revés recuerden que está todavía 55 la cambiamos a la número 6 y los tejo todos en revés el primero ya lo paso sin tejer y ahora puro revés entonces así vamos a continuar amigas yo le voy a tejer aproximadamente 5 centímetros y voy a volver a cambiar de color y también vamos a hacer otra puntada miren ya terminé les voy a mostrar que son los 5 centímetros cada franja va a ser aproximadamente de este ancho cada franja de color que voy a utilizar y bueno yo tejí 9 vueltas sale ahora cambié a este color amiguitas que es como beige y en este color yo voy a estar tejiendo la siguiente puntada y los otros dos tonos voy a estar tejiendo de esta manera que es en jersey ok bueno en esta vuelta vamos a tejer como en nuestro resorte un derecho un revés primer punto paso sin tejer seguiría revés derecho revés derecho revés y así hasta finalizar recuerden que el último punto siempre lo vamos a tejer en punto revés vamos a la vuelta siguiente esta vuelta que acabamos de tejer amigas y esta del revés van a ser como vueltas 0 ok es para que nos dé pues la base para nuestra puntada si entonces en esta vamos a pasar el punto y vamos a tejer como se nos presenten este revés lo tejo en revés derecho siguiente revés así hasta finalizar bien ya estoy otra vez del lado derecho ya hice estas dos vueltas que van a hacer la base siempre van a empezar así cuando tejan este fragmento con esta puntada que vamos a hacer para que tengan pues la base lo vuelvo a repetir para que les dé bien la puntada bueno ahora sí esta sería la vuelta número uno paso primer punto siguiente lo tejo en punto revés y ahora voy a tomar una lazada de esta manera tejo tres los siguientes tres puntos que sigue derecho sigue un revés y derecho y ahora esta lazada la voy a pasar encima de estos tres puntos traten de tejer un poco flojita la lazada para que no les cueste trabajo entonces los paso y me quedaría así tejo siguiente punto en revés y vuelvo a repetir todo esto tomo la lazada tejo tres puntos derecho revés derecho y de nuevo la lazada la volvemos a pasar encima de esos tres puntos así tejo un revés lo voy a hacer de nuevo lazada tejo siguientes tres puntos derecho revés derecho y esta lazada cuesta un poquito de trabajo a veces amiga por eso luego las agujas deben de tener bien la punta porque en este caso las mías ya están como que un poco redonditas y me cuesta más trabajo y pasamos nuestra lazada y así hasta llegar al final de nuestra vuelta le voy a tejer para que vean como le tenemos que hacer aquí al final y regreso ya estoy llegando al final de esta vuelta entonces aquí me quedé en el revés sigue de nuevo la lazada tejo derecho revés derecho paso mi lazada y tejo el último punto en revés en las vueltas pares o donde está el revés de nuestra prenda vamos a tejer como se nos presenten los puntos paso primer punto aquí seguiría revés derecho revés derecho revés ok vamos a terminar y continuamos vamos a la siguiente vuelta ahora vamos a comenzar tejiendo estos bueno con este cuatro puntos porque queremos que estas líneas que se ven aquí queden intercaladas ok esta sería la vuelta número tres del motivo recuerden que estas dos primeras que hicimos son vuelta cero entonces paso primer punto tejo los siguientes tres que sería este en revés derecho revés ahora si hago mi lazada tejo siguientes tres puntos derecho revés derecho y paso mi lazada por encima de estos tres puntos tejo punto revés y continúo lazada y siguientes tres puntos derecho revés y miren como es que ya nos quedó intercalada esta parte sale vamos a continuar tejiendo miren ya voy a finalizar esta vuelta me quedé aquí en la lazada me sobran estos tres puntos y ahí solamente los voy a tejer como se me presentan este es punto revés derecho y revés así así es como nos va quedando ahora en la siguiente vuelta número cuatro recuerden ahí solamente tejemos como se nos vayan presentando nuestros puntos revés derecho así en todas las vueltas no este pares de esta puntada ok y bueno ya que hayan finalizado vuelven a repetir desde la vuelta número uno así se van a ir miren aquí ya la avance amigas terminé la puntada de fantasía y después continué con la puntada jersey que fue en este tono vino hice la franja en matizado como le hicimos aquí después otra vez la puntada fantasía y me quedé en jersey en este color vino continuaría en mi caso este este estambre matizado pero ahora lo que vamos a hacer es la sisa vamos a disminuir unos puntos de cada lado y después ya nos vamos a seguir todo recto para cerrar y ya tendremos lista la espalda ok miren hasta aquí lo voy a voltear así tantito del inicio del inicio hasta donde voy de largo ya tengo 35 centímetros vamos a continuar aquí ya cambié de color al final todas estas hebras amigas las vamos a esconder no se preocupen ok bueno pasamos primer punto y como voy a continuar en puntada jersey entonces tejo derecho y este puntito lo paso por encima aquí ya disminuí uno va uno dos tres cuatro cinco y continúo tejiendo todos mis puntos en derecho hasta el final de la vuelta ya terminé esta vuelta y ahora por el revés al inicio voy a disminuir otra vez aquí de este lado los cinco puntos pero aquí es en revés tejo mi punto y lo paso por arriba va uno dos tres cuatro y cinco y ya disminuí mis puntos y continúo que aquí me corresponde puro revés ok y así voy a seguir tejiendo amigas ya en recto sin disminuir nada hasta tener ya lo largo que me falta siguiendo yo la secuela que llevo de los colores ok entonces le voy a tejer hasta terminar mi espalda y ahorita les muestro para empezar a tejer lo que es ya el delantero miren ya terminé la espalda amigas para que se den también una idea a partir de las disminuciones yo hice tres franjas de colores lo que me midió 17 centímetros entonces vamos a tejer para el delantero vamos a comenzar igual los mismos puntos nuestro resorte todo esto igual hasta en la sisa pero aquí amigas vamos a dividir ya la mitad para empezar a hacer la disminución de puntos de cada lado y formar nuestro cuello en este caso yo le voy a tejer de esta franja aquí donde está la sisa esta franja que estoy en el color matizado voy a tejer hasta la mitad de las vueltas aquí tejí diez vueltas entonces me voy a quedar así a la mitad para que a partir de aquí yo ya voy a empezar por separado cada lado para formar bien lo de los hombros y nuestro cuello ok entonces vamos a empezar a tejer nuestro delantero bien miren ya tejí la mitad de esta franja de vueltas y bueno yo tengo 56 puntos aquí le puse tantito este separador porque ya los dividí a la mitad 28 y 28 puntos ahora lo que vamos a hacer primero voy a hacer este lado y voy a seguir tejiendo todo normal y las disminuciones yo las voy a hacer del lado revés que es al inicio de las vueltas en el lado revés de este lado ¿sale? entonces vamos a empezar primero con este lado amigas cuenten sus puntos dividanos a la mitad voy a tejer esta vuelta y ahorita cuando ya me toque girar mi tejido voy a hacer la disminución de 4 puntos ok en esta primera vuelta ya terminé la vuelta giramos y ahora sí vamos a hacer la primer disminución que en esta vuelta voy a disminuir 4 puntos ¿sí? entonces paso este puntito a la aguja sin tejer y el siguiente lo tejo en revés y lo paso por encima ¿sí? aquí llevo uno ahí no se deja dos tres cuatro y ya continúo tejiendo toda toda la vuelta hasta finalizar solo en esta primera vuelta amigas donde comenzamos las disminuciones es donde voy a cerrar cuatro puntos al inicio de la vuelta porque en las demás solamente vamos a ir disminuyendo de un punto ¿sale? bueno giro aquí tejo mis puntos en derecho y en la siguiente voy a disminuir un punto ya voy a llegar al final aquí no tejemos el último punto en revés amigas aquí sigue si estamos aquí en jersey en derecho en derecho ok entonces giramos y ahora sí vamos a cerrar otro punto paso primer punto siguiente lo tejo y este por encima y ahí ya cerramos un punto y continuamos 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 entonces así le vamos a hacer amigas vamos a estar disminuyendo ya a partir de aquí un punto por el lado revés que es al inicio de las vueltas hasta que nos quedemos con diez puntos si miren vamos a ir cerrando hasta que aquí nada más dos cuatro seis ocho diez nos queden diez puntos cuando ya tengamos diez puntos vamos a continuar tejiendo hasta tener la misma altura que en la espalda si la misma altura aquí tengo la espalda entonces vamos a ir disminuyendo y obviamente tienen que seguir la secuencia de los colores que ustedes estén manejando entonces voy a terminar este lado amigas y para este lado que sería mi izquierdo vamos a empezar a tejer aquí porque recuerdan que empezamos de este lado tejiendo entonces vamos a empezar aquí pero en esta ocasión de este lado vamos a hacer las disminuciones del lado derecho de la prenda primero van a hacer cuatro puntos como aquí ya después nos vamos a ir uno por uno hasta terminar también con diez puntos antes de continuar amigas miren aquí ya me va a tocar cambiar de color recuerden que siempre lo tienen que cambiar del lado derecho de su tejido y me corresponde la puntada fantasía entonces la vamos a tejer les voy a mostrar aquí cómo me va a quedar al final en esta vuelta entonces paso el primer punto y aquí me tocaría revés derecho revés derecho acuérdense que para esta puntada fantasía tenemos que iniciar con las dos vueltas que son de base puro derecho y revés como vamos a estar disminuyendo pues van a tejer el motivo de la puntada hasta donde se queden para que me entiendan la primera vuelta giramos y ahora sí vamos a hacer la disminución ahorita estos puntos amiguita de la otra aguja del otro lado los vamos a colocar en nuestro separador para que no nos cueste trabajo tejer y mientras los tenemos en espera entonces paso mi punto corresponde este en revés lo tejo y lo cierro sale y seguimos entonces aquí lo único es de que vamos a ir tejiendo hasta donde nos quedemos en el motivo de la puntada de fantasía en la de jersey no hay tanto problema pero en esta pues si es importante checar cómo va a ir quedando con las disminuciones sale ya voy a terminar estas vueltas ahora sí vamos ay perdón amigas ahorita que termine aquí ya voy a pasar mis puntitos mientras en el ganchito entonces este se pasa tejo en revés tomo mi lazada y tejo los tres puntos pasamos la lazada aquí vamos a ok por ejemplo aquí amigas me quedé el punto revés sigue la lazada tendría que tejer estos para pasar para pasar mi punto entonces si yo lo hago de esta manera va a quedar así mi derecho derecho paso la lazada entonces hasta aquí yo ya me quedé voy a girar pero primero vamos a poner en espera nuestros puntitos para que ya no nos cueste trabajo seguir tejiendo estos ganchitos son súper importantes que los tengan amigas hay de varios tamaños y son súper prácticos listo ya los pase todos ahora sí giramos vamos a hacer otra disminución paso este punto aquí toca derecho entonces lo tejo en derecho y éste lo paso por arriba y ya se re otro puntito sale entonces así es como le vamos a hacer donde nos quedemos en el motivo de la puntada cuando nos toque este segmento entonces voy a terminar amigas hasta que me queden 10 puntos les muestro cómo queda y seguimos con el otro lado de nuestro proyecto así es como nos quedó aquí ya le cerré los puntos aquí les había dicho hasta quedar en 10 amigas pero le dejé hasta 12 porque si no me iba a salir más largo esto iba a quedar de diferente tamaño que la espalda una disculpa entonces yo le seguí disminuyendo hasta que al final me quedaron 12 puntos sale y así es como se ve ahora vamos a continuar del otro lado vamos a pasar los puntos de nuevo a la aguja y vamos a empezar y vamos a seguir tejiendo y vamos a seguir tejiendo con este color pero vamos a empezar aquí porque aquí fue cuando este nos quedamos entonces voy a iniciar aquí pero ahora las disminuciones las vamos a hacer del lado derecho entonces voy a pasar mis puntitos de nuevo a la aguja y vamos a empezar y vamos a empezar vamos a comenzar aquí ya tomé mi estambre y voy a tejer el primer punto para asegurar mi estambre ahora sí tejo el segundo y el anterior lo paso por arriba para hacer la primera disminución va uno uno dos tres y cuatro ya disminuy en esta vuelta mis primeros cuatro puntos como acá continuamos la vuelta hasta hasta el final voy a terminar en la siguiente empiezo en revés y cuando vuelva a comenzar del frente de nuestro proyecto voy a disminuir ahora sí ya un punto ya estoy de nuevo aquí en el frente ahora sí vamos a empezar a disminuir pero de un punto paso el primero sigue en derecho y este lo paso por encima y continúo como va la puntada en este caso es la puntada jersey y eso es todo amigas sí entonces vamos a hacer exactamente las mismas disminuciones que hicimos de este lado les había dicho 10 puntos al final pero este les repito yo los dejé mejor en 12 puntos para que me diera bien el tamaño de la espalda entonces vamos a seguirle con este lado amigas una vez que hayamos terminado cerramos nuestros puntos y vamos a continuar con lo que es nuestro cuello lo vamos a hacer antes de unir las partes laterales para que sea más fácil sale miren hasta aquí ya terminé nada me falta cerrar mis 12 puntos no les comenté amigas cuando hagan esta parte que es en la puntada fantasía como al inicio de cada vuelta es donde son las repeticiones las las disminuciones perdón se les puede tal vez complicar un poco pero no tienen nada de dificultad porque bueno cuando ustedes empiecen la puntada de fantasía el primer punto lo sacan sin tejer seguiría punto este revés porque recuerden que las dos primeras vueltas de esta puntada que son las vueltas cero así le llamamos es un derecho un revés un derecho un revés entonces cuando inicien aquí es un derecho un revés lo cierran porque ahí es la primera disminución y continúan continúan este punto se va a tomar como derecho el que ya quedó entonces queda el derecho revés derecho revés derecho de regreso pues ya saben se teje como se nos presenta y en la siguiente vuelta igual pasan este punto si tejer el otro lo tejen como se les presenta lo cierran y dependiendo la secuela es como ustedes van a empezar a tejer el motivo a mí me quedo de esta manera y así es como se van a ir ustedes tienen que ir acomodando pues ahora sí como que la puntada para que les quede pero no está no está difícil amigos esta puntada como es muy sencilla no es tan complicada adaptarla miren vamos a comenzar solamente vamos a unir ahorita un hombro que es el de este lado derecho bueno hacia mí y lo vamos vamos a unirlos con un gancho ok voy a estar haciéndolo con punto deslizable entonces miren aquí se ven las cadenitas que es cada punto entonces nos vamos a ir al primero pero en lugar de tomarlo todo completo así solamente voy a estar tomando esta parte del punto si meto mi ganchito aquí me voy a la espalda aquí está el primero que es donde tengo mi hebra pero aquí voy a tomar el que está enfrente sí y jalamos siguiente punto tomo esta parte y del otro lado este siguiente y jalo siguiente de esta manera yo voy a unir este proyecto amigas con gancho y con punto deslizable pero si ustedes los quieren hacer con aguja lanera y coser como ustedes les guste más pues lo pueden hacer entonces miren así es como va quedando y así es como nos queda sale entonces lo voy a terminar y ahora sí vamos a comenzar a sacar nuestros puntos para el cuello una vez que ya hayamos unido este lado del hombro ahora sí vamos a comenzar a sacar los puntos van a hacer con nuestras agujas este de 5.5 milímetros que son con las que tejimos el resorte aquí tengo este hilito amigas porque le puse la marquita de que estos son los 12 puntos que voy a unir con el otro lado del hombro estos no los voy a tocar y vamos a comenzar a sacar los puntos a partir de este punto que es el que sigue de acá vamos a ir sacando todos 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 los puntos y llegaríamos hasta aquí y regresamos las vueltas que sean necesarias al final ya conocemos toda esta parte sale bien estoy aquí en la espalda amigas esta es la marquita que dejé y seguiré este punto aquí es donde voy a comenzar me voy a ayudar de un ganchito y jalo mi hebra dejando está un poquito larga para que no se me vaya a zafar y hago una cadena y me tomé aguja con la con el ganchito nos podemos ayudar para que sea más fácil y voy sacando mis puntos así es más fácil amigas aquí en la espalda es más fácil porque como está todo en recto y nos marca perfectamente cada punto aquí no cuesta trabajo ya en la parte delantera tenemos que fijarnos bien qué puntos vamos a tomar para que no nos quede como con hola en el cuello o nos quede muy grande o muy abierto entonces ahorita lo vamos a checar lo vamos a ir haciendo para que ustedes se fijen como más o menos entonces así voy a seguir en toda esta parte que es mi espalda miren aquí ya quedaron mis puntos de la espalda ahora sí vamos a continuar con el delantero me quedé aquí me quedé aquí entonces me voy a esta parte y lo tomamos tenemos que calcularle bien para que nos quede cerradito nuestro cuello aquí por ejemplo aquí por ejemplo se ven estos como nuditos entonces aquí meto mi gancho tomo uno en este otro nudo tenemos que procurar que los mismos que saquemos de este lado sean los mismos del otro entonces entonces a partir de de aquí vamos a contarlos para que sean los mismos llevo tres por ejemplo aquí saco otro y 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 se dan cuenta no estoy haciendo muy junto no estoy sacando aquí también porque si no me va a quedar muy abierto el cuello cuando ya le dejamos entonces por ejemplo aquí igual en el nudito saco un punto y aquí está muy abierto esta parte por la puntada entonces voy a ir aquí y y jalo mi punto aquí se dan cuenta no es tan difícil amiga solamente tienen que ir viendo bien que les queden los puntos correctos para que les queden pues bien su cuello Hay muchísimas formas de tejer cuellos para suéteres, chalecos. Ustedes pueden buscar la que más les guste o hacerles de diferentes maneras. Miren, aquí ya vamos a llegar a donde está esta parte donde disminuimos los cuatro puntos de cada lado. Ahí también va a ser más fácil. Por ejemplo, aquí me quedé en esta parte, entonces aquí sí voy a tomar el punto. Aquí como está este huequito, me lo voy a saltar y me voy a ir. Voy a ir directo a estos cuatro. Entonces, tomo la cadena. Y cuatro. Ok. Ahora vamos hacia el otro lado y tengo que tener los mismos. Miren, nos voy a contar aquí a partir donde está la unión del hombro. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Entonces, yo tengo que tomar diecinueve puntos hasta acá y ahora sí vamos a empezar a tejer en derecho y revés. Vamos a comenzar. ¿Cómo es la primera vuelta? Aquí voy a tejer el primer punto en derecho, siguiente revés y así me voy a ir. Entonces, le voy a tejer y les muestro. Miren, aquí ya le tejí cinco vueltas y así es como se ve. Yo ya lo voy a dejar así y vamos a cerrar. Nos vamos a ayudar de un ganchito y vamos a tejer deslizables, ¿sí? Meto mi ganchito, jalo y me voy hasta el otro punto. Lo voy a repetir. De nuevo. Y así es como vamos a cerrar nuestro cuello, amigas. Vean cómo quedó. Se ve bonito esta parte y ya tenemos nuestro cuello redondo. Ahora aquí, amigas, esto no vamos a cortar la hebra todavía porque vamos a unir esta parte de nuestro cuellito, ¿sí? Y ya después vamos a unir con la hebrita que tenemos de este lado del hombro, vamos a unir esta parte como la hicimos acá, ¿sí? Esto sí lo vamos a hacer por el lado revés. Entonces, vamos a girar tantito el tejido. Y vamos a unir esta parte. Le vamos a hacer igual, amigas, con deslizable. Aquí cambié de ganchito, no les comenté, el que había tomado primero estaba muy delgadito. Y bueno, tomé este del 5 milímetros, que es un grosor adecuado para este estambre que estoy ocupando. Entonces, tengo aquí, me voy al otro lado y jalo con el deslizable. Junto bien las dos partes. Y voy a tomar solamente este lado del punto, que es de la cadenita, con el otro extremo. Tomo aquí, me fijo bien cuál es. Y jagamos. Y me voy aquí, donde tomamos los puntos. Y ya tengo unido mi cuellito, ¿ven? Entonces, esta hebrita ya la voy a cortar. Para rematar, y ahorita escondemos esta hebrita. Les voy a mostrar cómo se ve por el derecho del tejido. Al final, ya saben, todos esos hilos que se ven y hebras, los vamos a esconder. Y miren, súper fácil de tejer el cuello así. Les digo que hay varias formas de hacerlo. En esta ocasión, en esta ocasión, yo lo quise tejer así. Y miren, se ve muy bonito. Así es como nos quedó. Ahora sí, amigas, este lado. Aquí tengo mi cuellito. Aquí tengo mi hebra. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Con deslizables vamos a unir esta parte. Que nos tiene que quedar así. ¿Sale? Ya le uní este hombro. Nos quedó igual que este. Y bueno, ahora nada más queda unir los laterales. Y estaríamos terminando nuestro chaleco. Pues miren, así es como quedó el chaleco. La verdad me gustó muchísimo. Aparte de que está muy sencillo. Y la combinación de los colores también me gustó bastante. Ustedes lo pueden hacer con los colores que quieran. El estambre que quieran. Y obviamente para la talla que ustedes gusten. Espero que les haya gustado este video. Y nos estaremos viendo para el próximo tutorial.